Yo, Dego Calderón, aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.